¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor, de coger todo lo rápido venía aquí! ¡Naila, ven para acá un momento! Es que nos va a hacer una foto. Como tú eres del otro grupo, el último día, ahora no hace una foto. Pero verás que esté pendiente para ver. ¡Venga! ¡Eh! ¡Venga, venid para acá, rápido! ¡Eh, rápido! ¡Rápido, a los ganadores de pantalones! ¡Parece que a los ganadores de pantalones! ¡Parece que a los ganadores de pantalones! ¡Oh, bueno! ¡Que nos tenemos que ir! ¡Ya, ya! ¡Rápido, venid para acá! ¡Venid para acá, rápido! ¡Todos, venid para acá y juntaros! ¡Eh, si os tenéis que ir, juntaros! ¡Venga, rápido! ¡Foto aquí! ¡Foto aquí! ¡Foto aquí arriba! ¡Foto aquí arriba! Esta es la foto finis del curso. ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto se celebra más que el poco más. ¡Vamos, vamos! ¡Y luego también dale aquí! ¡A ese! ¿Vale? ¡El pequeño! ¡Sí, sí! ¡Misudo! 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 Y antes de... Dos cosas antes de irnos. El juego. Necesitamos que hubiese sido más controlado. Y es un placer estar con vosotros. ¡Misudo! 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 ¡Misudo!